Machine Learning parte de la premisa que tiene que resolver ciertos tipos de problemas y estos ya están clasificados dentro del estudio de Machine Learning. Los tipos de problemas los podemos conseguir en tres categorías, el supervisado, el no supervisado y el que es de reforzamiento. Estos tres tipos de problemas son los cuales se nos presentan en las preguntas de la certificación de Machine Learning. Sin embargo, si no hace la certificación de Machine Learning, de igual forma son problemas que se plantean y debe seleccionar uno de ellos, porque dependiendo de la selección de un tipo de resolución de problemas, tú vas a poder abarcar problemas de forma diferente. No todos los problemas se atacan de la misma forma y por eso se clasifican en tres. Lo primero que se presenta es el planteamiento. Este planteamiento del problema lo realiza el Product Manager o lo realiza el cliente. Tú también puedes elaborar el planteamiento de acuerdo al producto que vayas a realizar. El planteamiento siempre es una oración y en esa oración vamos a poder determinar basado en una pregunta ¿Qué es lo que yo deseo resolver? Es importante saber qué es lo que yo deseo resolver, porque si yo tengo un problema y lo solvento con no supervisado, el costo puede ser mayor porque la data siempre va a existir, pero todo lo que hagamos después de la data no va a servir. Entendiendo lo que yo deseo resolver, voy a poder determinar exactamente qué necesito. Y basado en ese qué necesito, veremos qué servicios yo necesito, alojar la información, clasificar dicha información y basado en esto, el tiempo de desarrollo puede ser mayor o puede ser menor. En los próximos videos vamos a ver qué significa supervisado, no supervisado y reforzamiento de forma muy puntual.